¡Hola a todos y bienvenidos al sorteo número 6181 de Cafeterito Día! Para hoy lunes 6 de diciembre nos acompañan las autoridades de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos. Apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante y son más de 34 mil millones en premios. Tenemos ganador a esta hora y es el número 3193, número ganador 3193, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Zupia y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.